Historia es una de las asignaturas que se llevan en la escuela, se incluyen desde primaria hasta preparatoria y si estudias una licenciatura o un posgrado, seguro tendrás que conocer la historia de tu profesión. Sin embargo, es una materia que no le gusta a muchas personas, pero hoy te comparto motivos para seguir aprendiendo. 1. Estudiar Historia desarrolla habilidades de investigación. 2. Da identidad a las naciones. 3. Llena de valiosas lecciones. 4. Conocerás personajes que te inspirarán a ser mejor. 5. Genera empatía. 6. Desarrolla tu capacidad de análisis. Y ojo, no se trata de sufrir con los datos duros. La historia no tiene que ser esa parte aburrida de aprendernos nombres y fechas, sino en sí los procesos que llevaron a una comunidad a la formación que tiene hoy en día. Si nunca te ha gustado la historia, pero quieres acercarte a este mundo de conocimiento, el experto tiene una recomendación. Leer, la lectura es fundamental, la lectura tiene que ser fundamental, primordial. Nada como empezar por la historia de tu ciudad, tu región, como el sureste mexicano. Desde tiempos, bueno, que llamamos prehispánicos, ahora vamos a llamarles nuestras culturas originarias. Los toltecas, los mayas, los toxiles en Chiapas y otras ayudaron a fortalecer el país que somos. Claro, después llegaron los españoles, los españoles y por aquí entraron. Y aquí también ha habido mucha actividad, mucha interacción, sobre todo en Veracruz. Veracruz, Córdoba, Benzaba, Jalapa, son ciudades cosmopolitas. Hoy en día ya no se nota mucho, pero hace 100 años había aquí sirios, libaneses, españoles, sadounidenses, británicos, franceses. Interesante, ¿no? ¿Qué historia te gustaría aprender?